Tenemos la entrevista con el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, quien es neurocirujano en el hospital siglo XXI, con el tema aspecto médico legal del síndrome del bebé sacudido. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Recuerden que estamos a su disposición en internet por www.tepantlato.com.mx. Cibernautas, feliz año, esperando que todo lo que deseen se les cumpla. Iniciamos este jueves su servidora, la licenciada Gloria Rosa Santos Mendoza, juez 16 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, y asimismo nos acompaña el licenciado Antonio Navarrete, juez cuarto familiar del propio tribunal, quien le voy a pedir amablemente que nos haga una exposición del currículum del doctor. Adelante, Toñito. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Efectivamente nos acompaña el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Su formación académica la realizó en la... su educación profesional fue en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1982 a 1986. Sus estudios de posgrado los realizó su examen nacional de aspirantes a residencia médica, acreditado en 1988. También su posgrado fue en cirugía general en el Hospital de Juárez. La especialidad en neurocirugía en el Hospital Juárez también, por parte de la Secretaría de Salud y Asistencia. Tiene diversos diplomados de especialidad, tanto en el Hospital Juárez como en el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, AC de México, Distrito Federal. También en el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Tiene diversas subespecialidades. Cirugía de base de cráneo. Posición, periodo en marzo de... primero de 1994 a febrero 28 de 1995. Sus áreas involucradas son en cirugía de base de cráneo. Ha realizado diversos libros y artículos publicados, entre ellos Atlas del Sistema Arterial Cerebral con Variantes Anatómicas, coautor del libro Actualidades Médico-Quirúrgicas, coautor del libro Actualidades Médico-Quirúrgicas en el siglo... guión 1-2000 en el Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda, coautor publicación en la Revista Internacional, editor de la Revista Mexicana de Ciencias Forenses y profesor durante el prosgrado en diversas universidades e instituciones. Muchas gracias, doctor, por encontrarse con nosotros. Y bueno, les recordamos a todos los cibernautas, nuestros teléfonos es el 55-64-83-73. Y sin más preámbulo, doctor, quisiéramos saber, ¿qué es el síndrome del bebé sacudido? Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, muy amable maestra. Gracias, maestro Antonio Navarrete. Es para mí un verdadero placer poder compartir estos conocimientos con nuestros cibernautas. También los felicito, antes que nada, por estar desarrollando un programa de estas características, ya que sabemos que en la actualidad, pues este tipo de medios, la posibilidad que uno tiene de dirigirse a la población, pues está un poquito acotada, de tal suerte que el esfuerzo que ustedes vienen desarrollando ya desde hace un poco más de un año, pues la verdad es que es verdaderamente admirable. Hoy yo tengo la oportunidad, gracias a ustedes, de platicar sobre un tema que yo considero extraordinariamente importante para la sociedad en general. Es un tema no muy conocido, desafortunadamente, hasta por la comunidad médica. Yo cuando estaba haciendo mi especialidad en neurocirugía en el Hospital Juárez de México, yo no recuerdo haber visto este tipo de casos en una forma frecuente, de tal suerte que aún uno, estando en la especialidad, no ve uno este tipo de casos con mucha frecuencia, pero es muy importante que la gente sepa del mismo, porque con ello va a evitar el producirle daños muy severos a los bebés. Este síndrome se llama así, síndrome del bebé sacudido, porque consiste en el daño que puede tener un bebé cuando es sacudido violentamente por la mamá, por el papá, por los tíos, o simple y sencillamente por la gente que está cuidando a estos bebés. Se dice del bebé sacudido porque generalmente los niños no van más allá de un año de edad, es decir, están entre los primeros días de nacido hasta el primer año de edad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este tipo de niños son sacudidos violentamente en una crisis de coraje del papá, de la mamá o del cuidador, porque el niño está llorando, porque está muy irritable, y entonces el papá desesperado, la mamá, van y lo agitan violentamente en la cama, y esa agitación, ese sacudimiento del cráneo, provoca que el cerebrito de este bebé se agite violentamente dentro del cráneo y se rompan algunas venas, el cerebro se inflame y eso lo lleve a una condición muy grave, que consiste en pérdida del estado de conciencia, en llegar a un estado prácticamente comatoso, en presentar convulsiones, que a veces pueden ser convulsiones muy violentas, que no se logren contener aún con medicamentos específicos, y eso puede llevarlo al niño incluso a la muerte. Entonces, yo aquí, el esfuerzo que uno viene realizando es en dar a conocer este síndrome para que las mamás, los papás, la gente en general, sepa que a los niños pequeñitos hay que tratarlos, pues, obviamente con mucho cariño, tenerles mucha paciencia y evitar que ese niño sea sacudido violentamente. ¿Qué pasa cuando a un pequeñito se le sacude con mucha violencia? La cabecita del niño, característicamente desde el punto de vista antropométrico, es decir, por características de tamaño de la cabeza, la cabecita del niño es desproporcionadamente mucho más grande que el cuerpecito, es decir, el niño tiene un cuerpecito chiquito y una cabezota grandota, nos decimos nosotros, están muy cabezoncitos los bebés, y entonces, si uno mueve ese cuerpecito del niño, la cabeza del niño se moviliza y no tiene, los músculos del cuello no se oponen a ese movimiento. ¿Por qué? Porque se trata de un bebito que no tiene suficiente tono muscular como para detenerse voluntariamente ante ese tipo de movimientos. Entonces, si el niño es sacudido violentamente, no hay músculos que se le opongan. Y entonces, esos fenómenos de aceleración y desaceleración brusca a nivel intracranial, es decir, al interior del cráneo, yo los comparo como cuando uno agarra un yogur y uno lo agita. ¿Qué pasa? Uno lo agita a un yogur o algún envase de este tipo de alimentos, porque uno busca que el líquido, es decir, el yogur, se licúe perfectamente bien con la frutita que llega a tener y eso pasa cuando uno lo agita violentamente. Cuando ese niño es sacudido violentamente, pasa algo parecido a lo que se está produciendo en ese contenedor de ese yogur. Es decir, el cráneo actúa como un transporte del cerebro y el cerebrito por dentro está sufriendo ese embate de movimientos y ese movimiento de sacudimientos provoca que las arterias de ese niño, algunas venas, se rompan, venga un hematoma, una colección de sangre al interior del cráneo y eso provoque esa cascada de síntomas que pueden conducir a la muerte de estos niños. Este síndrome fue descrito hace ya poco más de 30 años en Estados Unidos y en la actualidad hay incluso páginas en donde la gente que quiere buscar síndrome del bebé sacudido o el shaking baby syndrome, que es su traducción al idioma inglés, encuentra numerosas páginas en donde se explica en qué consiste este síndrome y qué es lo que uno tiene que evitar a fin de evitar que se presente el mismo. Porque obviamente si uno sacude el cerebro del niño, ese niño va a tener daño en su cerebro que lo pueden llevar a la muerte o de lo contrario a secuelas neurológicas que van a provocar que ese niño tenga pérdida de la vista, pérdida de la audición.